hola mis criartistas como están bienvenidos a nuestra temporada navideña y hoy te comparto tres hermosas ideas reutilizando estas maderitas que son de palé ya las retiré y las voy a recortar así en pequeñas piezas nuestras maderas de palé ya están lijadas de este lado miren la diferencia para hacer que esta superficie se haga más lisa y poder así crear esta hermonita idea yo hice estas marcaciones ya les dejo aquí las medidas para que ustedes puedan ver le daremos color con pintura acrílica a nuestra madera y voy a utilizar esta roja para cubrir bien esta parte recordemos también pintar los laterales y los bordes y para esta parte voy a utilizar esta pintura que es color piel un tono rosadito bajito y cubrimos muy bien ya así toda esta parte para la parte de abajo utilizamos la misma pintura así que pintamos y listo vamos a dejarlo secar y una vez que esté seco pasamos a decorarlo voy a utilizar esta tira de felpa pegamos muy bien aquí y esta parte será el gorrito de nuestro papá anuel voy a pegar otra aquí para lo que es el traje y todo el restante lo botamos hacia atrás recortamos un triángulo de fel papel a lo largo de esta manera y lo pegaremos aquí porque esto será la barbita de nuestro santa para lo que es los laterales yo decidí cubrirlos con otro cachito así de la misma felpa para que no nos quede calvito vaya más de acorde con con mi proyecto y miren qué bonito voy a colocarle los bigotes y para eso recorte de la misma felpa estos estas bolitas así tratando de que el cabello vaya hacia afuera para poderlo ubicar bonito así y para la nariz utilizo esta cuenta la cual yo pinte con pintura acrílica para darle este tono y pegamos aquí así y listo miren como ya va tomando cuerpo voy a colocarle los ojitos yo recorte estas bolitas puedes hacerlos con foamy o el material que tengas en casa para poder hacerle los ojitos pegamos dos rectángulos como cejas y listo voy a crearle las gafas así que voy a utilizar este alambre dulce y como molde tomaré este frasquito así que le voy a dar cuatro vueltas alrededor 2 3 y la última va a coincidir justo con el inicio y recortamos ahora sí voy a abrir dos hacia un lado y dos hacia el otro y ya nos quedan nuestras gafitas súper fácil con una gota de silicón voy a pegar en esta parte así y listo miren qué bonito nuestro papá noel para complementar el traje yo decidí crearle un cinturón con foamy negro escarchado y recorte este cuadradito en foamy dorado en esta parte de aquí noto que está como muy vacía así que voy a colocarle este pequeño letrero de merry christmas en foamy y listo miren qué bonito manualidad por la parte de atrás colgaré este cordón de yute reforzamos y listo ya nos queda esta manualidad súper linda y muy decorativa mira qué belleza no te vayas sin ver el resto de ideas para poder formar un trío perfecto para nuestra segunda idea ya tengo mi piecita la cual le voy a dar un color café utilizando betún de zapatos este betún que usas para limpiar tu calzado con un chorrito de agua para poderlo diluir y poder bajar un poco la intensidad del tono así que con una brochita vamos a pintar todo alrededor teniendo en cuenta de cubrir muy bien los laterales y dejaremos secar para decorarlo yo realicé un óvalo en foamy escarchado rojo el cual lo vamos a termoformar para poderlo hacer con cabo y darle como profundidad a nuestra nariz en este caso la hice ovalada pero me hubiera gustado hacerla redonda en fin ya nos queda así miren ustedes y recorte dos ojitos así en foamy así que colocamos una pizquita de silicón y pegamos los ojos aquí voy a darle luz a la nariz así que utilizo pintura acrílica y le hago aquí como una coma y un puntito esto le da un toque de luz y mayor realce y listo ya tenemos los ojitos voy a crearle la boquita así que voy a hacer como una gota en forma de gotita así y le daré una línea bien finita larga de esta manera con pintura acrílica algunos puntitos para poderle crear como unas pequeñas voy a simular hacerle los cachitos con este follaje estas ramitas navideñas así que las pegamos de esta manera un lacito grande de tela de yuti aquí así y para darle mayor realce hice otro lacito más pequeño y pegamos aquí algunas apliques de adornitos para darle mayor detalle y terminamos con rafia o paja sintética la cual le voy a dar algunas vueltas en este lado así para darle un detalle más de acorde con mi idea le voy a pegar un pequeño cascabel en esta parte y para finalizar le coloco una campanita y listo miren qué bonito nuestro reno yo quedé encantada con esta idea está súper linda los colores me encantan o sea ustedes si les está gustando déjenme saber acá abajo en los comentarios colocamos un cordón por la parte de atrás para poderlo colgar y listo ya tengo listo bien lijada nuestra tablita de palet y tomamos una tablita más pequeñita así el cual vamos a pegarla con silicona caliente en esta parte así le daremos color con pintura acrílica y colocamos el tono blanco en esta parte para la parte superior utilizamos el color negro y una vez que esté seco micro artistas voy a dibujar los ojitos y para eso ya previamente con un lápiz yo los dibujé para poderlos hacer simétricos hacemos la pupila y todo esto lo hacemos con un un pincel punta fina un pincel finito y pintura acrílica para darle todos estos detallitos miren qué bonito ya nos quedó la carita voy a colocarle algunas chapitas en las mejillas para darle el color y miren como ya me delante chicos esta parte no se pudo grabar pero ya le hice la nariz con fieltro y una bufanda el cual recorte una tira larga y le hice estos flecos para poderle dar un mejor detalle en esta parte voy a decorarlo con estas ramitas que son pequeñas aquí vamos a utilizar pequeños detallitos y esta flor de nochebuena en goma eva un copito de nieve algunos botones aquí y listo ya nos queda nuestra idea súper linda un muñequito de nieve súper bello económico y muy decorativo qué tal les pareció estas tres ideas miren ustedes este juego de tres queda precioso para utilizarlo tanto en la puerta de entrada como en la pared lo mejor de todo es que lo hemos hecho con nuestras propias manos de una manera súper fácil y con simples maderitas de palet espero que esta idea les haya gustado recuerden dejar su dedito arriba compartirlo y seguirme por nuevas ideas nos vemos en el próximo tutorial y y Gracias por ver el video.